Estás escuchando You No Te Pierdas Nada cuando estás orgulloso de que te has acordado de coger el cargador y estás cargando el móvil en un bar, pero resulta que se te ha olvidado tu hijo en el parque de Vodafone You en Europa FM y recibimos ahora a una persona que si Al Pacino le hiciese una serie le mandaría un directo preguntándole qué le ha parecido, porque es la mayor experta del mundo, Andrea Compto. Le voy a decir que yo con Al Pacino no quiero nada, que ni me pregunten ni me llamen ni nada, que me da miedo. Tiene un aspecto rarísimo ahora y me da miedo. Seguro que me da una maldición o algo, o sea, de verdad, es que no sé si le visteis en los Golden Globes que es que le pusieron un segundo y estaba como dormido de momia, ¿sabes? Claro, porque ya tiene edad de que se duerme en cualquier sitio. Si le sientas, se duerme. Claro, entonces le pides estar en un Zoom ahí, toda una gala, ese señor no está bien. Si se sientas, se duerme. A ver, bastante que consiguió conectar el Zoom y… Claro, correcto. Y yo creo que no llego a ver ni al irlandés, o sea, su propia peli dijo hasta luego, al minuto. Es que era muy complicado ver esa película, Andrea. Era muy fuerte. También te digo, es que están tan operados que yo creo que ahora vemos a jóvenes dormidos, pues son viejos, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces, cuando ves Al Pacino dormido y dices, claro, un aspecto como de joven, pero no es un niño. Exacto, es así. Bueno, pues de eso va la cosa de nominaciones, porque ya sabéis que han salido las nominaciones de los Oscars. Y yo voy a dar unos datos que son como históricos, que me hacen risa que sean históricos porque es un poquito surrealista. 70 mujeres con 76 nominaciones. Aplausos. Nunca ha pasado. Real. Esto no es una broma. Es así. Por primera vez en la historia, dos mujeres nominadas a mejor dirección de la historia. Dos mujeres. Siempre ha sido una y ha pasado cada… Creo que han sido dos o tres mujeres en toda la historia. Chloe Zhao por Nomadland y Emmerland Fennell por Una joven prometedora. Dos pelis que, digo yo, que estarán en el cine o plataformas en algún momento, pero de momento no lo están. No lo están. Yo me muero por verlas. Ya sabéis que los Oscars son el 25 de abril y eso, dos mujeres por primera vez en la historia nominadas a mejor dirección. Surrealista. ¿Van a ser por Zoom los Oscars o…? Yo pienso que sí. Creo que habrá alguna gente, pero claro, ¿cómo seleccionas? ¿Cómo le dices a una tú ven y tú no? Sabes que esto es un… Sabes, no puedes ir eligiendo. Brad Pitt, si entras. Nicole Kidman, no. Cuidado. Sí. Entonces, bueno, más datos. Viola Davis es la primera mujer negra con más nominaciones de la historia. Y tenéis la mujer del blues en Netflix, que es maravillosa, que se ha llevado bastantes premios. Luego, Steven Yeun, que es el protagonista de Minari, es el primer hombre asiático nominado a mejor actor. O sea, surrealista, Minari, en cines. Maravillosa. Ahora hablamos de ella. Vaya Oscar diversos, ¿no? O sea, por primera vez estamos presenciando una cosa que no son hombres blancos con la polla flacida… Perdón, lo siento. Lo siento muchísimo. No, no lo digo yo. Lo dice el mundo, además. O sea, que es así. Y luego, Riz Ahmed, de Sound of Metal, es el primer hombre musulmán nominado a mejor actor. Me gustó esta peli. La peli está en Prime Video maravillosa. Él es maravilloso. Son datos que… Es que me parece surrealista que sea noticia, pero es así. O sea, las nominaciones están siendo súper variadas y la gente lo celebra. Bueno, obviamente, ¿no? Lo celebra porque… Pero esperemos que se queden siempre así. Que se queden siempre así, que no sea la moda de este año. Exacto. En verdad, hemos nominado dos tías. Quiero decir, si os veis las pelis, las cosas no se nominan porque sí. Y bueno, a veces se nominan a tíos porque sí, no pasa nada. Y si se nomina alguna tía porque sí, estupendo. Pero que tenéis que ver todo lo que se ha nominado porque es brutal. Y quería hablar de Cherry, que la acaban de sacar en Apple TV, que son de los hermanos Ruso. Nunca sé si es Ruso, Ruso o qué. Yo le pongo acento como si yo fuera Lady Gaga italiana. Será como tú lo digas, que eres la persona más fiable. Pues no sé yo qué decirte. Pero bueno, los hermanos Ruso, que son los de Avengers Endgame, bla, 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 han hecho esta peli. Cherry con el protagonista Tom Holland y Ciara Bravo. Y la película es maravillosa. Es verdad que esta película está en Apple TV y lo que pasa con esta peli es que yo cuando la empecé a ver, claro, cuando estás en casa, como ya la gente no va al cine, que eso es una cosa que a mí me da muchísima pena, vas acostumbrado a ver algo muy corto, que sea fácil, no me rayes, ¿sabes? Como que tiene esta sensación y esta película es muy densa. A mí me gusta mucho la historia. La historia está dividida en cinco partes. Empieza con Tom Holland y con esta chica Ciara Bravo, que se conoce muy pequeño, se le acaba yendo al ejército, se metía ahí tal y cual y acaban metiéndose en las drogas, en plan a lo loco, tipo Trainspotting, pero un poco más actual. Pero es verdad que si ya vimos nosotros en nuestra generación Requiem for a Dream, esto es como lo más parecido para la gente que está muy enganchada a Tom Holland, que es más generación Z, pues se encuentra un poco. Y que la gente deje de dar un poquito la plasta con lo de Requiem for a Dream, que yo no puedo más. Claro, esa película pasa un 100 años. Requiem for a Dream. Requiem for a Dream, basta. Era muy de, primero de comunicación audiovisual, ¿eh? Correcto, sí, sí. Tu peli… Era como de, el momento del vestido, la señora, ¿sabes? Era como, ya hemos pasado y todos ahora tenemos a Tom Holland. La verdad es que la actuación de ellos es impresionante, especialmente la de Tom Holland creo que está increíble y lleva más el peso. Y a mí me sorprendió, pero hubiese echado de menos ver esta película en el cine. Ya. Porque estás más concentrado de alguna forma, estás en tu casa ahí, como, qué cosa mal, ¿sabes? En el cine se disfruta más que hablando de cine, tenéis que ir a ver Minari, que está en los cines, que yo la fui a ver el otro día, y es increíble. Esta peli tiene seis nominaciones a los Oscars. Voy a intentar decir los nombres bien de toda la gente. Steven Yeun, que es maravilloso, Glenn de The Walking Dead, te queremos, nominado. Jerry Han, Alan S. Kim, que es el niño, que es maravillosa la actuación de este niño, que como ya sabéis no se puede nominar a los niños, pero los Critic Choice Awards sí se puede nominar a niños. A revelación ganó el premio y se puso a llorar el niño en el Zumi. Fue encantador porque tiene, la verdad, el papel que tiene él es increíble. Y luego, Junho Jung, espero que se diga así, que es la yaya, tiene el peso. Junto con el niño tienen los dos el peso y la yaya es impresionante. Está nominada a actriz de reparto. Y de verdad, si no la habéis visto, ir al cine porque os va a encantar. Es la historia de una familia, bueno, medio coreana, ¿vale? Que vive en Estados Unidos y cómo intenta levantar un negocio teniendo cero euros, teniendo una yaya coreana y cómo tienen las costumbres, cómo se adaptan, sobre todo cómo el hombre intenta ser muy americano sin perder tal y cómo la mujer dice, oye, por aquí no. Mola mucho y es este tipo de pelis donde hay el silencio habla más que los diálogos. Y esas cosas, ya sabéis, que a mí me gustan. A ti no te gusta, pero a mí sí. No se puede nominar a los niños por el rollo de que si les ganas, que no le hagas a un niño, jódete, jódete. O por la autoestima de los adultos y te gana un niño. Mira, con cuatro años es mejor que tú con cincuenta. La idea muy guay. Que el niño de siete te gane a lo mejor a los de los dos carteles. Le ha hecho una prueba en el cole, te ha ganado a ti con doce años de actor estudio. No es peli de silencios, pero es peli tranquilita, es peli de paisajes, peli de unos colores, mira el rosa y mira el verde, qué bonito. La banda sonora también está nominada porque es maravillosa. A mí este tipo de pelis me encanta y a la gente que me sigue el rollo en esto y de averminar y que es maravillosa. Por otro lado, un momentito que me pierdo. Ah, una cosa maravillosa, que es que este viernes se estrena Sky Rojo en Netflix, que yo sigo sin enterarme de qué va esta serie, porque yo solo veo a toda esta gente tan guapa y me pongo nerviosa, entonces no sé de qué va. Está Lali Expósito, Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre. Tiene ocho episodios y yo creo que es una especie… Un videoclip muy grande. No, este es más, no, mam. Es un videoclip. Este es más, este es más. Este es más, perdón, pero yo pienso en Miguel Ángel y ya me viene Miguel Ángel Muñoz, que es mi favorito. Pienso que es una especie de historia tipo Telma y Luis, que son tres chicas como que huyen y tal, pero es que no me entero porque solo veo como gente guapísima, con colores chulos. Pero es un poco estética serie B, ¿no? Un poco estética… Yo creo que va a haber muchas hostias. Tiene que ser una buena flipada. Sí, flipadas, disparos y sexo. ¿Quieres que te va a molar? Creo que estéticamente me va a entrar perfectamente. Va a ser como pum, 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 pum. ¿Sabes esta escena de Friends? ¿Tú no eras muy de Friends? Sí, sí, he visto Friends enteras. Que están jugando a piedra, papel, tijera y Joey de repente hace fuego, gana todo. Sí, sí. A mí eso es lo que me parece en las series de Alespina. Sí, eso es lo que pasa. Es como te plantea unas cosas y de repente fuego, gana todo. Venga, a otra cosa. El siguiente guapo. Pues pienso que sí. Y además ver a Verónica Sánchez con el pelo morado, cuando la última, o sea, como nuestro recuerdo mayor es como Los Serranos, como que pum, me explota la cabeza y digo la quiero, ¿no? Es como que mi corazón está así. Y también ya para terminar, este viernes también, por si no estás muy sky rojo, no estás muy fuego, está Falcon y el soldado del invierno, que odio de verdad las traducciones en castellano porque suenan ridículas. O sea, Falcon and Winter Soldier es como ya, me apetece. Falcon y el soldado del invierno. Del invierno dices, señora, ¿dónde va? Ah, y esta es de superhéroes. No puedo más con superhéroes, Andrea, por Dios. Bueno, pero baja ya, por Dios. Pero yo tengo que darle opciones a la gente. Pero si es que cuántos superhéroes ya sí que no quedan. No hay malos, no hay malos para tantos superhéroes. Hay muchísimos. A ver, mi gente, estos dos señores tan guapos, esta serie tiene seis episodios, se estrena este viernes en Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus, y va la historia según termina Endgame. Entonces, teníamos Wandavision, pues ahora tenemos a esta gente. Es que Victoria se ríe, pero tienes que vértela. Que no puedo más de superhéroes, que no puedo más. Que no podemos ver todo, Andrea. Que no vamos a ver todo. Señor, es que no sé cuáles han sido los héroes. Que lo veáis todo, me hacéis caso a mí, ¿vale? No a esta gente, recordad. Que dicen que la depresión es ver series, depresión es un litro de whisky de alcohol a la semana, mi gente. Venga, a verlo todo. Muchas gracias, Andrea, y continuamos en You No Te Pierdas Nada. Gracias. 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 Gracias.